muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a ges el canal de los gestos que en español y bueno pues hoy vamos a hablar y me da la risa un poco porque va mucho madrina en madre mía al dan se le ha ido la cabeza este canal ha perdido el rumbo y esas cosas que se suelen decir en cuanto que empieza a hablar de relojes analógicos pero bueno corría el año 89 cuando salió el primer eso analógico digital ya sabéis que a mí lo que me gustan son los digitales lo entiendo mucho mejor así en un reloj mucho más preciso incluso a la hora de leerlo es mucho más preciso esa información tiene menos piezas entonces es más fácil que no se rompa pero en cualquier caso los gestos canalógicos siguen estando ahí desde el principio con grande desde el 89 que yo recuerde bueno pues vamos a ir hoy a dar un vídeo donde voy a hablar un poco de los modelos que hay de los 2100 el primero que llegó a casa fue este que es un regalo para mi mujer y la verdad que yo no le presté mucha atención me parece un modelo pequeño o relativamente pequeño muy de chica vale tanto por lo que es la cosmética en sí misma como por el tamaño no fijaros en los índices que están bueno pues como si fueran metálicos el color lógicamente un rosa así apagado o sea bueno un reloj de mujer o de niña de todas todas no pero sin embargo recientemente vosotros sabéis que pedí este el cual tiene un protector vale si veis esto aquí de cristal es el protector que está un poquito gira bueno veis que la diferencia de tamaño es abismal y la cosa no queda aquí es decir la caja en sí misma no tiene absolutamente que nada que ver ni en las formas y entonces bueno yo me sorprendí porque yo pensaba que todos los 2100 tenían el mismo tamaño y resulta que no resulta que hay un montón de referencias diferentes con un montón de diferentes medidas y diferentes pesos ya sabéis que este es el último que ha salido que es la versión b que es la de bluetooth entonces bueno hay varias cosas que quería hablaros antes de empezar a dar la lista de esos modelos para un poco intentar entenderlo no es que sea una cosa que a mí me interese mucho pero tampoco me interesa no conocerlo no veréis que este bisel es más alto porque fijaros que éste tiene un protector pero aún así es este bisel es más alto si nos vamos detrás de la caja vamos a verlos por detrás esta hebilla bueno pues es de plástico en este caso tiene una forma tanto particular en tanto femenina la correa también está feminizada si os dais cuenta es lisa aquí más delicada es verdad que existe en algún modelo de estos que tiene esta hebilla también en plástico no pero es lo que menos no vamos a decirlo así bueno aquí tenéis lo que es la trasera y vais a ver el diseño de esta caja y vamos a ponerla al lado de ésta para que veáis la diferencia que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra es decir es que las cajas son completamente diferentes son parecidas pero son diferentes tanto en lo que es la medida a ver cómo puedo ponerlo para que se vea bien como en la forma fijaros en la forma de la caja que no tiene ahora absolutamente nada que ver ni en la zona de las garras ni en los laterales ni absolutamente nada no bueno pues para que veáis un poco las diferencias y evidentemente vuelvo a insistir la diferente diferencia de tamaño es más que evidente no tiene nada que ver bueno todo de esto todo esto surge a raíz de hay una historia alrededor del diseño de este reloj y es que los diseñadores de casio y los ingenieros pretendían hacer una cosa que era en el modelo básico el modelo primero primigenio este no es este es un ya lo sabéis pero es el mismo más o menos es el mismo diseño era hacer un modelo que mezclase el primer g-shock el primer diseño de que eso con un analógico y que nos recordarán una especie de simbiosis entre las dos cosas no volver a una zona analógico justo tener una pantalla digital que recordar al antiguo y a la misma vez tener el mismo diseño de hecho si los ponéis de lado os daréis cuenta de que efectivamente son muy parecidos solamente que éste tiene unos pulsadores mucho más grandes y suena muchísimo mejor a la hora de despertarnos eso es otra ventaja de este modelo no entre entre otras vale fijaros en la diferencia que tiene de tamaño es alucinante o sea no tiene nada que ver los pulsadores estos pulsadores con guantes se pulsan bien estos no tanto bueno ahora vamos a una cosa del diseño el diseño tiene si os dais cuenta tiene vamos vamos a contar una vamos a ver si quiere enfocar bien 1 por aquí 2 3 4 5 6 7 y 8 no y cuántas tiene aquí pues ya lo sabéis 1 2 3 4 5 6 7 y 8 realmente lo que han hecho en el diseño ha sido redondear un poquito más porque fijaros en la línea blanca del t lo que han hecho ha sido redondear las líneas y si imaginaros que en vez de este rectángulo es redondo no hay tanta diferencia y ahora imaginemos que redondeamos más en ese diseño pues lo que hacemos al final es un reloj redondo en el interior es decir se ha hecho el mismo diseño adaptándolo a una esfera para unas agujas de este pasamos a este así que son ocho lados exactamente igual por eso no hay ninguna copia del diseño que están diciendo por ahí no es que es una copia diseñada lo han fusilado de tal no mentira de eso nada de hecho os dais cuenta que es el mismo reloj al cual se ha redondeado más insisto no tiene nada que ver una cosa con la otra es decir no se ha copiado el diseño para absolutamente nada es una idea original de casio y una adaptación es decir bien por casio bien por su diseño y la verdad que yo de momento con este modelo estoy bastante contento lo usaba en la moto lo estaba usando en piscina lo habéis visto en algún vídeo que bueno vale es piscina con agua salada no es con agua de cloro es decir que él afecta más lo voy a tener estas vacaciones en si voy a la playa que seguramente si lo voy a tener por tanto todo el verano dándole caña quiero ver si este modelo es tan bueno como aparentemente dicen por el tema del carbono no de la pasta está de carbono carbono core war si es así bueno pues bien adelante vamos a ver qué pasa con esto y vamos a ver los golpes también vamos a cómo resiste todo el verano verdad bueno más cosas vamos vamos a ir con el tema de los modelos que es una cosa sorprendente es una cosa que me queda me quedo alucinado con ello vamos a dejar estos por aquí porque voy a ponerlo en este trozo de pantalla de aquí vamos a ir poniendo los modelos que yo he descubierto como tales y empezamos con el g a el g a que es el primero el g a 2100 vale que sería el original no que tiene la medida g a guión 2100 48 con 5 por 45 con 4 por 11 con 8 y son 51 gramos con tres años de batería ese sería el primero de todos luego después sería la serie g a 2110 vale que tiene 51,2 por 48 con 7 por 14 con 1 con un bisel de goma de dos colores vale y son 64 gramos y tres años de batería son dos colores pero el bisel está hecho con dos compuestos no está pintado porque es verdad que existen g a 2100 pintados el bisel pero no aquí estamos hablando de colores reales en el sentido de que son 22 mezclas de producto vale no está pintado el bisel vale hasta ahí tendríamos los dos iniciales y luego nos iríamos con a ver no me quiero equivocar porque es un poco lioso el gm 2100 el gm dice 2100 tiene una medida de 49 por 44 con 4 por 11 con 8 con 72 gramos y tres años de batería igual y es un reloj metal cover es decir tiene el bisel de metal vale que además lleva unas correas un tanto distintas de ahí nos saltaríamos al g a ojo con esto g a 2100 que mide 48 con 5 por 45 con 4 por 11 con 8 con 8 que viene a ser la medida exacta del primero del 2100 en este caso te viene digamos que es el sería el primero pero con recambio de correa y con bisel extra no pesa 51 gramos y tiene tres años de batería y luego ya por último estaría el g a b 2100 que es el que tenemos aquí que ese modelo pues sería el solar y con la medida de 48 con 6 por 45 con 5 por 11 con 9 y son 52 gramos lo que pesa vale en este caso bueno pues es el que tenemos aquí y la verdad que tiene una medida para hombre perfecta yo le veo grandote es muy cómodo y queda muy bien también en oscuro quizá estos relojes son muy muy buenos por ejemplo para una reunión de trabajo que no quieres dejar de llevar eso pues puedes hacerlo con estos modelos no te puedes poner uno de estos y vas un poquito más formalito no más menos rugoso menos bestia y estás cómodo y el negro pues pega mucho para una ropa ya más seria que creo que vale para todo entonces de momento yo estoy contento con él lógicamente yo prefiero los digitales pero la verdad que este solar ha cambiado todo porque ahora ya sí que es un triple 10 y estoy seguro de que lo es vamos a verlo es sobre todo en el tema resistencia bueno nos quedan ahora modelos de chica que yo recuerde si me dejo alguna referencia por meter me lo recordáis en el vídeo y lo ponemos para siguientes vídeos tenemos el gm a s 2100 bueno el gm a s 2100 es ya para chica y estamos en 46 con 2 por 42 con 9 por 11 con 2 tiene 41 gramos de los que menos pesa y son tres años igual de batería con la terminación que ya habéis visto aquí y luego está el gm s 2100 que ese sería un poquito más pequeño un poquito un poquito más pequeño fijaros que se nos va a 45 con 90 por 40 con 4 por 11 con 2 y pesa 55 gramos porque lo que lleva es el bisel metálico no entonces son tres años también de batería es decir es lo mismo sería como este pero una medida un poco no sé por qué da una medida distinta más pequeño siendo un bisel de metal no lo sé no no me digáis por qué no sé si casi lo hace para defenderse así de copias bueno pues hasta ahí yo creo que si me dejaba algún modelo me lo recordáis y simplemente bueno pues deciros que este modelo el amarillo el positive yellow es bueno nos recuerda bastante a esa mezcla de entre el 83 y el 89 de lo que fue el primer gsop bueno pues analógico digital y este es una mezcla de ambos diseños con lo cual la verdad que bueno pues está bien pensado el mejor de todos los diseños para mí es este en la serie bluetooth solar por tamaño por pero además tengo que contaros una cosa que me acaba de venir ahora que vosotros recordáis que seiko por ejemplo tiene modelos que la gente lo suele personalizar mucho los skx y todos estos no los 007 y todos estos relojes bueno pues el rey absolutamente de la personalización de la cantidad de cosas que se puede hacer en este momento son los 2100 es decir existe una cantidad una cantidad de aros de fondos incluso lo que es el que le llaman el index no los índices no fluorescentes espectaculares es decir existe una cantidad de producto una cantidad de correas de de todo de todo personalizados que es exageradamente brutal en internet es simplemente probar a ponerlo en ebay y vais a flipar lo que hay y también en youtube que hay un producto de los de estos de aquí no de los índices fluorescente que además es muy fácil de cambiar que le da un aspecto al reloj brutal incluso también venden las agujas para que vayan a juego con ese índice nuevo que le pondrías fluorescente es decir hay una cantidad de producto que es verdaderamente exagerado bueno siempre me habré dejado algo en el tintero siempre se me ha olvidado alguna cosa para eso estáis vosotros también para aportar en el canal y a los compañeros espero vuestros comentarios y si alguien más del canal tiene este modelo en amarillo o en cualquier otro color me gustaría que contase sus vivencias con él en estos días que lo tendrá desde hace poco tiempo recordaros que podéis conseguir todos estos productos en varol y con el mejor servicio al mejor precio utilizando el código gess que no lo voy a poner aquí lo hemos puesto ya en un montón de vídeos lo pondremos en los siguientes para recordaros que ese código gess que podéis poner a la compra es acumulable a otras promociones y válido también en todas las secciones bueno pues nada aquí os dejo con todo este batiburrillo inentendible en un principio de la línea 2100 y porque el diseño original se parece más de lo que parece en un octógono o diseño octogonal al origen un abrazo y nos vemos como siempre lo más pronto posible ¡Gracias! ¡Gracias!